Vilma Andrade sostuvo que la propuesta de reforma parcial busca además la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. En el uso de la palabra el asamblista Héctor Muñoz. Un saludo cariñoso para todos. Presidente, tal como se leyó en el informe, mi voto fue en contra de la aprobación del mismo y quiero pasar a explicar por qué. Más allá de estar de acuerdo con la eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cómo no estarlo si yo fui uno de los proponentes en su momento de esta iniciativa, que lastimosamente fue bloqueada por este Parlamento, y más allá de coincidir con la necesidad de mayor independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado, considero que la Comisión cometió un error al aceptar una moción para que se elimine del informe la discusión de uno de los elementos principales que fue presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática dentro de esta reforma parcial, que recordemos que además fue analizado y cuenta con el dictamen de la Corte Constitucional sobre la viabilidad para esto, ¿no es cierto?, y me refiero al tema de la bicameralidad. Como sabemos, presidente, el proceso de modificación constitucional que estamos debatiendo hoy es el que está determinado en el artículo 442 de nuestra Constitución, y en donde se establecen algunos elementos que yo creo que son importantes destacarlos, ¿no es cierto?, primero es que la reforma parcial no debe contener aspectos que restrinjan derechos ni garantías constitucionales, ni tampoco que lleguen a modificar el procedimiento de reforma a la misma Constitución. En segundo punto, habla de la iniciativa, es quién puede presentar esta reforma parcial, y claramente la Constitución establece que puede ser de tres maneras, o por el presidente de la República, o mediante una resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, o, como es en este caso, a solicitud de la ciudadanía con el respaldo del menos del 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral. Además, establece efectivamente el artículo que esta iniciativa será tramitada y aprobada por la Asamblea Nacional. Yo concuerdo con muchas de las personas que intervinieron, con los colegas que me presidieron en la palabra, en el sentido que la Asamblea efectivamente tiene la capacidad de poder reformar, y si es que es el caso, no aprobar estas iniciativas, a diferencia de lo que pudimos escuchar la anterior semana por algunos de los miembros del Comité por la Institucionalización Democrática. Finalmente, este artículo habla efectivamente que si es que es aprobada esta reforma por parte del Parlamento, que esto irá a un referéndum aprobatorio por parte de los ecuatorianos en las urnas. Aquí creo que hay que determinarnos un poco en el tema de la iniciativa. ¿Qué contiene? ¿Qué es la iniciativa? Y la iniciativa no es más que el proyecto en sí de los artículos que se pretenden reformar. Es por esto que el procedimiento establece que previo a que nosotros conozcamos en el Parlamento tiene que pasar por este informe de viabilidad por parte de la Corte Constitucional, en donde dentro del análisis de esos artículos establece cuál es el alcance que tienen y determinan cuál es la vía, digamos, o el mecanismo para reformar a la Constitución de los tres que establece la misma Carta Magna. Es justamente esa iniciativa, presidente y colegas, la que esta Asamblea Nacional tiene que decidir si es que se aprueba o no. No la Comisión, la Asamblea Nacional. Esta iniciativa contenía tres elementos fundamentales. La eliminación del Consejo, como dije, de participación ciudadana y control social, la independencia y autonomía de la Fiscalía y la transformación del Parlamento de unicameral a bicameral. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que dice el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece claramente que el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional es del Pleno, ¿no es cierto? En este sentido, nuevamente, quiero decir, presidente y colegas, que la Comisión no tenía facultad para eliminar del informe, por más de que el informe, evidentemente, sea un informe no vinculante, no tenía la posibilidad de eliminar este elemento por parte de la propuesta presentada. ¿Por qué? Porque es el Pleno, el competente, como lo digo y como establece el artículo 73 que lo mencioné, para decidir si es que se aprueba o no. En este caso, la propuesta de la bicameralidad o los otros dos elementos. Y si es que el Pleno decide no aprobarla, entonces simplemente esto no será incorporado dentro de las preguntas del referéndum. Ahora bien, como ya lo han dicho, esto no quiere decir que la Comisión simplemente, o la Asamblea simplemente pasa a papeles. No. La Comisión efectivamente puede analizar, reformar, inclusive rectificar o mejorar algunos de los textos de la propuesta presentada, de la reforma parcial. Pero esto no significa que se puede eliminar uno de los elementos fundamentales. No sé si es que logro explicarme, pero entre lo uno y lo otro hay un abismo absoluto. Quiero aclarar, además, que yo no estoy convencido que la bicameralidad sea la solución para mejorar la calidad de la legislatura. No. Yo creo que la única manera de mejorar la legislatura es teniendo mejores legisladores. Inclusive, creo que la propuesta presentada en el tema de la bicameralidad tiene algunos errores y muchos elementos por mejorar, pero no por esto voy a eliminar o voy a tratar de eliminarlo de un informe y coartar quizás el derecho de los demás legisladores para que se pronuncien respecto del fondo de esta iniciativa. Por último, creo que si es que la Comisión decidía que el tema de la bicameralidad no era lo oportuno o no era lo adecuado, como muchos lo han dicho, y yo respeto muchísimo ese criterio respecto a la reestructuración del legislativo, lo procedente hubiese sido que en el informe se recomiende al Pleno que no es conveniente, y con esto se daba la oportunidad a los asamblistas de decidir el futuro de la propuesta. Es diferente que el informe recomiende que no, digamos, que no es conveniente a eliminarlo del informe y espero ser absolutamente claro con esto. Lo único que pretendo, presidente y colegas, es alertar que a mi criterio y al criterio de algunos constitucionalistas de este país, existen algunas inconsistencias constitucionales en el tratamiento de esta reforma. Pienso que este informe no debería ser votado, porque más allá de esa competencia exclusiva que tiene la Corte Constitucional respecto al control posterior, que está claramente establecido en el numeral 4 del artículo 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que estas reformas pueden ser demandadas por vicios de procedimiento en su trámite y aprobación, me parece que más allá de esto podríamos estar sentando un peligroso precedente a futuro presidente. La solución que yo veo a esto es que la Asamblea, el Pleno, mediante resolución incorpore el tema de la bicameralidad para que sea votado, que se escuche bien, para que sea votado. Y si es que la votación no cuenta con los votos necesarios, simplemente esto no va a referéndum, pero quizás con esto podemos subsanar un eventual error de carácter, de procedimiento, digamos, en el trámite de estas enmiendas. Finalmente, presidente y colegas, les digo que una vez que podríamos llegar a subsanar este inconveniente, surge otro, y ya algo se lo mencionó, y es el establecer cuál es la mayoría necesaria para poder aprobar estas reformas parciales, porque la Constitución no la establece a diferencia del procedimiento de enmiendas, que sí lo establece. El procedimiento de enmiendas, como ya se lo dijo, necesita la mayoría calificada para ser aprobada, y esto es 91 votos. ¿Por qué la enmienda tiene 91 votos para ser aprobada? Porque es un procedimiento que inicia en la Asamblea y termina en la Asamblea, a diferencia de la reforma parcial. Si bien es cierto, dentro de las reformas de la Ley Orgánica y la Función Legislativa, yo propuse que la aprobación sea con mayoría absoluta, esto quiere decir con 70 votos, y esto fue aprobado por 115 legisladores, que efectivamente esto ya está en vigencia y que entrará para la siguiente Asamblea, porque así lo establece la disposición final de la reforma, a mí me parece que en función de la coherencia sería ilógico, sería inaudito, y sería bloquear esta iniciativa de reforma parcial, si es que en este Pleno se decide que la votación sea con 91 votos. Presidente, esté en sus manos que esta Asamblea no termine con un nuevo bochorno. Seamos coherentes. Uno es el procedimiento de enmiendas a la Constitución y otro es el procedimiento de reformas parciales a la Constitución. Este procedimiento no termina con aprobación en Asamblea. Este procedimiento termina con el referéndum aprobatorio por los ciudadanos. Si creemos en la democracia, si creemos que la legitimidad está en el soberano, entonces no obstaculicemos este proceso. Permitamos que la ciudadanía, en las urnas, defina qué es lo mejor para el país o qué no, en lo que puede llegar a considerarse mejor. Estaré pendiente, presidente, de las demás intervenciones. No obstante, me reservaré el derecho de ser necesario de presentar una moción previa para corregir el inconveniente que adolece el informe y, de nuevo, hacer el llamado de no tratar de obstaculizar este procedimiento con el tema de los 91 votos. Seamos coherentes. Si ya aprobamos en la reforma que va a entrar en la siguiente Asamblea, que tiene que ser con 70, deberíamos ratificarnos en eso. Hasta aquí mi intervención, presidente. Muchas gracias. Ayer escuchábamos al asamblista por pichincha Héctor Muñoz. Él sostuvo que está de acuerdo con...